Un desarrollo comercial, industrial o turístico, el desarrollador primero tiene que pedir la factibilidad. ¿Sí sabe usted lo que es la factibilidad? Sí, sí, sí. Muy bien. Es decir, tienes la capacidad para darme el servicio. Claro. Una vez que ya el organismo le dice, sí, sí tengo la capacidad, este es tu punto de conexión, y el artículo 177 dice muy claramente, una vez cubiertos los derechos de conexión y que no tenga deudos sobre temas de agua, el organismo deberá llevar a cabo la instalación de la obra hidráulica y la instalación de un macromedidor para que se pague el agua utilizada en el proceso de la edificación y posteriormente la de los usuarios. Nosotros no solamente verificamos ese tema, nosotros verificamos descargas a la red, nosotros verificamos este derecho de conexión. O sea, es una auditoría completa a los usuarios, donde la empresa, o sea, el agua, no tiene garantizado un ingreso porque nosotros trabajamos sobre éxito. Sobre la recuperación. Sobre la recuperación. O sea, pero si un usuario no paga, no los pagan. O sea, pero nosotros vemos un área de oportunidad y fue cuando decidimos firmar un contrato. Y con la voluntad política que tiene el señor gobernador de decir, cuando se le presentaron números, dijo, esto no puede ser. ¿Dónde está esa agua? Como dijo usted. Pues esa agua está precisamente en las empresas, en los desarrollos, que no tienen contrato y que están utilizando el agua. Esto lo venimos arrastrando desde hace muchos años. Desde hace muchos años y no es exclusivo de Guaymas, en Obregón, en Navojoa. Es lo mismo. ¿Aquí en Hermosillo también? Está un poquito peor. ¿Aquí en Hermosillo está peor todavía? Sí, está peor. Bueno, hay más desarrollo y hay más empresas y ahí se es más grande. Está más desarrollada aquí la corrupción. Yo no tengo, ¿no es cierto por qué ocultarlo? Ese es mi trabajo. Y si nosotros encontramos alguna situación irregular, la tenemos que denunciar en la Contraloría. Nosotros cuando celebramos un contrato con un organismo, nosotros no andamos buscando culpables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!